Constantemente nos bombardean de información acerca de la visualización. Visualiza las mañanas, visualiza tu manifestación, visualiza todo el tiempo. Pero hoy te voy a explicar con la ciencia por qué te conviene visualizar. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados primero de ustedes y después de todo lo demás. Uno de los hábitos que me ha cambiado la vida es la visualización. Y aunque muy seguido hablo de ley de atracción porque estoy segura que es totalmente real ya que así he cambiado mi vida entera, te doy una pista, tienes un superpoder y no lo has utilizado. Muy bien, este de aquí es tu cerebro, está lleno de redes neuronales, pero quiero que te enfoques en una de ellas. Esa es el ser. ¿Qué es eso? Bueno, no te preocupes, muy fácil. Sistema de activación reticular. ¿Qué dijo? Sistema de activación reticular. Simple y sencillamente es un filtro, ¿de acuerdo? Es una red neuronal que filtra. ¿Qué filtra el cerebro? Información. Todos los días recibimos tanta información que si la procesáramos toda nos volveríamos locos. Entonces, ¿para qué está el sistema de activación reticular? Para filtrar, escucha muy bien, la información que tú programas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quieres comprarte un coche rojo, un auto rojo de cierta marca y cierto modelo? Y todo el tiempo estás pensando en ese auto rojo. Y mágicamente ves autos rojos de esa marca y ese modelo en la calle. Y entonces, tu vecino resulta que también tiene uno. Pero luego vas pasando y de repente así, como bañado por un rayo de luz celestial, ves gran oportunidad, coche rojo, increíble. Es exactamente el auto que quieres. Marca, color, año y el precio está de oportunidad. ¿Te lo atrajiste? Mira, sí y no. Tú programaste tu cerebro con tantas ganas y con tanta repetición que era imposible que no vieras ese auto rojo cuando pasaras por esa calle en esa gran oportunidad. Pero te tengo una noticia. De todas maneras, ese auto iba a estar ahí en venta con esa gran oportunidad. La diferencia es que si a ti te hubiera interesado comprarte una motocicleta azul, jamás lo ibas a ver. ¿Por qué? Por el sistema de activación reticular. Hay algo que te pido que te quede muy claro en cuestión de tu sistema de activación reticular. ¿Cómo lo estás utilizando hasta el día de hoy en tu vida? ¿Cómo? ¿Es que mi jefe me odia? Es que lo ves así en su casa, odiándote. Y lo ves pensando cómo mañana va a ser para hacerte la vida imposible. Lo estás viendo. Te estás comprometiendo con esa visualización. Tal vez un día llega el señor así y azota la puerta. Dices, ¿ves? ¿Me odia? ¿No me saludó? ¿Y quién te dice que el pobre hombre no viene de la casa donde la esposa le pidió el divorcio? Pero tú estás tan convencido de que te odia a ti, que por eso azotó la puerta, porque no te soporta. Con el sistema de activación reticular, bien o mal programado, ves lo que estás continuamente repitiendo aquí. Por eso, el sistema de activación reticular puede ser tu superpoder o tu peor enemigo. Es tu superpoder, para bien o para mal. O dime si no has visto películas de superhéroes en donde de repente el superhéroe y sus poderes le juegan en contra. Es exactamente lo mismo en este caso. Por favor, piensa muy bien cómo estás programando este sistema de activación reticular para todo en tu vida. Porque mi corazón, lo aceptes o no, visualizas todo el día, todo el tiempo. Voy a dar una presentación ahorita y seguramente el jefe me va a decir que todo lo hice mal. Y entonces, le estás poniendo tanta intención que vas a ver solo lo que quieras ver. Tal vez solamente te dice, sí, pero fíjate que aquí me hubiera gustado que hablaras de esto y esto. ¿Ves? No le gustó. Lo ves como tú lo quieres ver. No les estoy diciendo nada nuevo, chicos. Cada persona ve las cosas y ve la vida desde su cristal. Pero, ¿qué crees? El cristal lo pones tú, lo pules tú o lo empañas tú. Entonces, creo que ya te quedó muy claro por qué te conviene visualizar, por qué te conviene programar el sistema de activación reticular en tu cerebro. Para bien, para las cosas que tú quieres ver, para las oportunidades que quieres encontrar como ese coche rojo. ¿Qué quieres ver en tu vida? ¿Qué oportunidades quieres que digas, es que no lo puedo creer? Ahí estaba el coche casi a mitad de precio y prácticamente nuevo. ¿Qué quieres ver en tu vida? Eso es lo que vas a visualizar. Por eso, una de las prácticas que más me han cambiado la vida es hacer mis tableros de visión, como este enfocado al dinero o el que tengo aquí atrás que hicimos la semana pasada, enfocado a mi año, a lo que yo quiero ver. Ojo, no nada más lo hago y espero que mi sistema de activación reticular me muestre todas las oportunidades. Me pongo a trabajar. Si algo hago es enfocarme, pero es que esta visualización me ayuda. Por eso te conviene todos los días pararte enfrente de tu vision board, de tu tablero de visión y decir esto ya es una realidad. ¿Qué acciones estoy tomando para que se haga una realidad? ¿Qué acciones estoy tomando para encontrar esas oportunidades? ¿Qué acciones estoy tomando para poder ver lo que tal vez antes no veía? Si en este momento estás cayendo en cuenta de que estás programando tu sistema de activación reticular para negativo, no te preocupes. Todos lo hacemos. Lo más importante es que cuando caes en cuenta digas, un momento, esto no es lo que quiero estar viendo por medio de mi sistema de activación reticular. Quiero ver otras cosas que de todas maneras están allá afuera como ese autorrojo, pero las quiero ver. Quiero estar programado para poderlas encontrar. Chicos, de verdad, yo no me creo nadie especial ni lo soy, pero yo cambié mi vida en 180 grados, dejando de programarme para negativo, para la víctima, para la enferma, para la pobrecita, a enfocarme en lo que sí quería ver en la vida, que sí quería que me diagnosticaran, que sí quería encontrar un trabajo, que quería creármelo yo sola. Llevo 10 años de emprendedora. Cuando pensé que nadie me quería contratar, yo solita me creé un trabajo, yo solita de no tener un peso en el banco creé mi vida sin preocupaciones financieras. Chicos, se puede. Enfócate. Hay que trabajar, por supuesto. ¿Te vas a equivocar? ¡Claro! Esto no es que tu vida vaya a ser perfecta. Es una herramienta para que no te me vayas por un camino que no es. Es una herramienta para que, a pesar de que vaya a haber equivocaciones, errores, fallos, tú no pierdas tu enfoque o lo modifiques como tú sepas que hay que modificarlo para que las cosas sucedan. Así que yo puedo seguir hablando en 2, 3, 15 videos, chicos, del sistema de activación reticular. Es simple y sencillamente una programación para tu cerebro. Tienes un superpoder. Cuéntame, ¿cómo lo vas a utilizar a partir de este momento? Les pido por favor que aquí en los comentarios me dejen saber en qué momento, cuando ustedes cambiaron esa programación del sistema de activación reticular, también cambió su vida. Estoy segura que me van a contar muchos testimonios muy interesantes aquí en los comentarios. Y si quieres ver mis videos de los tableros de visión enfocado al dinero y a mi año, aquí te los dejo. Por último, mis amores, les recuerdo que por segundo año consecutivo he sido nominada como mejor influencer para el bienestar. Será un gran honor contar con su voto si es que mis videos han aportado algo positivo a sus vidas. Pueden votar diario en www.bienpremios.com y que el universo se los regrese 70 veces 7. Así que cuéntenme, mis amores, cómo están programando su sistema de activación reticular. Si te gustó este video, por favor dale un like y comparte. Como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto.